Música Hey mi gente, se reporta otra vez el number one contender Estamos aquí grabando, terminando el disco de Final Round Acabo de terminar mi tema, un besito Ya tu sabes, mi mixer que sale marzo 13 Estamos aquí con el juguete nuevo en el estudio de Villa, papi Los audífonos de Dr. Dre Si no lo tienen están atrás, esa gente productora allá afuera Esto es lo nuevo, así que se graba, oíste Bueno mi gente, que le puedo decir Todos los videos previos como que ponen la canción y ya Nadie habla, nadie explica lo que está pasando De verdad que estoy bien emocionado con este tema de un besito Se llama un besito Algo bien movido Este tema lo terminé con Villa Y como que lo quería aguantar y guardarlo para cuando por fin salga mi disco Tidal Fight A las tiendas y todo eso Pero aquí no fuimos para el final round Cuando hay un palo tienes que soltarlo Yo sé que todo el mundo me va a apoyar Y se va a regar mundialmente Quiero coger este videíto para mandarles mis saludos a Chile Los llevo, respeto Que todo el mundo allá salga bien Gracias por el apoyo siempre Saludo a Colombia, saludo a México Saludo a Venezuela Obviamente mi gente aquí en la isla Puerto Rico, Santo Domingo que se está reportando España Mi gente lo que hay es un besito The final round marzo 13 Es el disco, el mixtape más explosivo que he hecho Mucha gente gracias por el apoyo Así es que ya tú sabes Vamos a ponerle el mambo aquí La página está abierta Voy a tomarle el tiempo Este es mi nuevo Facebook JQ The Contender Agréguenme El otro JQ Fernández se va a llenar Ya está en cuatro mil y pico Agréguenme a este No se queden atrás Después no los puedo aceptar Así es que vamos a ponerle Zumbarle aquí el video preview del tema Un besito Lo vamos a ver desde Soundforge Porque ya de ProTool Es que el tema no está terminado El tema está terminado Está mezclado Así es que los chamaquitos allá afuera Primero es ProTool Después lo terminas de editar en Soundforge Para que se pongan al día Como vi el que seguía Así es que vamos a ponerle un cantito aquí Suban los audífonos Suban los speakers de la computadora Este es el Para mí mi tema favorito Que he hecho en mi carrera Y van a ver por qué Y en las discotecas La vamos a reventar internacionalmente No se equivoquen Vamos allá un poquito ahí Tú sabes que yo te estaba excitando Y sabes que tú me estabas coqueteando Dale vámonos Estamos guayeteando Y tus ojitos me están desesperando Tú sabes que yo te estaba excitando Y sabes que tú me estabas coqueteando Dale vámonos Que estamos guayeteando Y tus ojitos me están desesperando Ey mami dame un beso Aunque sea chiquito Un beso un besito Que me ponga loquito Ey mami dame un beso Aunque sea chiquito Un poquito más Un poquito más de chanteo Y pa De mi corazoncito Mami te acuerdas La conocí en Atarazana En el weekend de calle 8 Se acuaba la pared Se acuerda Y por tiempo hace un brinco Yo le digo mucho gusto Mi apodo es Juanky Canto reggaetón Pero por eso no siento igual yankee Esto es exclusivo JQ un 20% Y el que sería fojoneo Pero JQ un número uno que entenda Tú sabes que yo te estaba excitando Y tú sabes que tú te estaba excitando Bueno Aquí escuchando los últimos Del besito Final round Tenita Yo sé que va a darle calar JQ una combinación Con el DJ que sea Chini Básilando Chini Saludos Que yo no podía estar tan tranquilo Si no tengo que darle De anotación lo que hay ¿Te acuerdas? Pero de verdad es el besito No es lo mismo Que alguien coja la cámara Y me graba Que yo me grabe Porque tengo la vida De manotearte más rápido Pues estamos aquí Pueden ver Más o menos La elaboración del tema Ya el tema está terminado Son Marzo 13 Lo que van a escuchar Es un palo para la carretera ¿Veis? El responsable El dos Viene para verano Eso lo dije el año pasado Pero este año viene Estamos más irresponsables Que nunca Si se llama el disco De por sí Pero No me puedo ir de no Si Manotarte de nuevo Manotarte Solo cae 2010 Sigo manotando Manoteando Dale Chegamos ¿Vale? ¿Vale? Ey, ey, ey Se reporta otra vez El number one contender Esta vez Para hablarle Del preview De mi tema Un besito De final round Que sale el día De mi cumpleaños Marzo 13 Estamos aquí grabando Terminando el disco Ya tú sabes Como estamos en el estudio De Villa Con el juguete nuevo Los audífonos De Dr. Dre Están atrás Bueno mi gente Estamos aquí en el estudio Vamos a hablarle aquí Del temita Mucha gente Como que hace el video Pro y siempre es lo mismo El video preview El video preview Borra eso ¿Ya lo borraste? No te quedes Con la misma mierda Cabrón Dale Dale Puedes ¡Gracias!